Bienvenidos a la cita sin gluten. Hoy vamos a hacer unos mini pasteles de limón con un toque de cereza. Yo lo he llamado pink limonada y está espectacular. Espero que les guste. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es la crema de limón. Necesitaremos una yema de huevo. A esta le vamos a agregar 60 gramos de azúcar. Y le agregaremos 50 mililitros de jugo de un limón. Más 75 mililitros de agua. Mezclamos todo esto muy bien. Hasta que se integre. Le agregaremos 15 gramos de almidón de maíz. Y una cucharada de limonchelo. Esto es opcional, pero se los súper recomiendo. Mezclamos súper bien. Hasta que se integre todo. Y cuando se integre todo, que no quede ningún grumito de almidón de maíz. Lo llevaremos a cocinar. Miren, así. Cocinaremos a temperatura media-baja. No dejaremos de remover. ¿Hasta cuándo? Hasta que la crema espese. Ya verás cómo se tiene que ver. Miren, así. Esclaremos hasta que espese. Y esta es la textura que tiene que tener. Esta crema es espectacular. Dejaremos enfriar. Y mientras enfría, vamos a hacer nuestra base. La base será una galleta estilo polvorosa. Agregaremos 100 gramos de harina de arroz. A esta le agregamos 50 gramos de almidón de maíz. Así. Esta galleta tiene una textura parecida a los polvorones en España. Le agregaremos aquí 65 gramos de azúcar moreno. Pero como verás, se prepara de forma diferente. Y vainilla al gusto. Mezclamos todo muy bien. Pero la textura de esta galleta le dará un toque único, junto con las otras cremas, a nuestro pie de limón rosado. O pink lemonade. Le agregaremos aquí 75 gramos de mantequilla fría, en daditos. Y vamos a juntar todo de la forma que me ves. Así. Presionando con nuestras manos. Hasta que se crea una masa homogénea. Esta textura, como les decía anteriormente, de esta galleta, es espectacular. Aquí le estoy agregando una cucharita de goma santana. Es opcional, pero ayuda mucho en la textura. Miren. La mezclo así. Perfecto. Como vas viendo, ya está todo integrado. Tarda un ratito, pero al final se integra todo. Perfecto. Esta es la textura que tiene que tener. Si ves que hace mucho calor y se ha derretido mucho la mantequilla, lo llevas un rato a la nevera o al congelador. Vale. Vamos a hacer bolitas del tamaño de una bola de golf. Así como te muestro. Aplastamos un poquito y la ponemos en la base que vamos a utilizar. En mi caso es un molde de silicón. De unos 10 centímetros cada redondo. Y voy presionando del centro hacia las esquinas. Así. Perfecto. Llevaremos a hornear horno precalentado. Lo haremos 175 grados por 15 o 20 minutos hasta que dore. Miren. Quedan así. Si ves que está muy plana, presiona con una cuchara en el medio para que se haga un poquito de hueco. Ahora, haremos el merengue en este punto, mientras se enfría nuestra base. Agregaremos una pizca de sal a una placa de hueco. Y esto lo vamos a batir bien. Hasta punto de hueco. Así. Este blanco que coja bastante agua. Cuando esté en este punto, le vamos agregando poco a poco 80 gramos de azúcar, en mi caso azúcar. Es importante batir bien, 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 que se haga un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo batimos? Voy a pasar lo que te muestro un poquito más adelante. Lo he batido bien, pero no es lo suficiente. Cuando nuestras bases están frías, como verás, no lo he desmoldado. Sigue estando aquí. Le agregamos nuestra crema de limón, así como te muestro. En mi caso lo voy a hacer de dos formas. Una, la primera forma es esta. Agregando la crema de limón primero. Extendemos en esta parte la crema de limón acogido cuerpo. Pero se extiende bien. Tiene que ser así, no puede estar muy líquida. Esto es algo importante. Y sobre la crema de limón, le agregaré mermelada de cereza. Le puedes agregar la cantidad que quieras. Es por eso que llamo pin limonada. Porque tendrá un sabor la cereza mezclada con el limón. Aquí le estoy agregando al revés. Primero le agrego la mermelada de cereza o confitura. Y luego le agregaré la crema de limón. Lo puedes hacer como tú quieras. Lo importante es que tenga varias capas. La capa crujiente, que será la galleta. Luego, la capa de crema puede ser de limón o de cereza. Arriba o abajo. Extendemos y listo. Y sobre estas capas le agregaremos el merengue. Como verás aquí, se ha puesto líquido. Esto pasa por varios factores. En mi caso es que no lo he batido lo suficiente. Pero da igual. Igual sigo con mi receta porque va a quedar espectacular. Que no nos detengan estas cosas. Cuando lo tenemos todo, llevaremos a hornear a unos 180 grados. De 2 a 5 minutos aproximadamente. Esto lo haremos para que se cocine el merengue. Lo podemos hacer o cocinar también con un soplete de cocina. O una antorcha de cocina. Miren que bonitos. Recomendación. Dejarlos enfriar bien, pero muy bien, antes de desmoldar. Si lo puedes hacer de un día para otro, mejor. Esto asegurará que la galleta esté bien cohesiva, bien pegada a todo. Porque acuérdate que he dicho que es una galleta polvorosa. O sea que se desborona. Si está bien frío, va a estar espectacular. Miren que magnífico. Y la textura y los sabores. Es un postre que se hace rápido, muy fácil. Pero es una delicadez espectacular para ensalar. Ahora a probar. Magnífico. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, recuerda dejar un gusto, compartir y comprar. Nos vemos en el próximo video. Miren que bacán.